Es muy bonito siempre andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado bella Con su cara y su sonrisa Y cada vez que me mira A mí me deja enamorado Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita ¡Adiós! ¡Adiós! En este mundo para mí eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estremece Cuando beso tu boquita Te besaba entre mis sueños negra Y hoy te tengo tan cerquita Con tu sencillez de niña Me inspiraste un te quiero Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Ay, hombre Ay, hombre Abre el brazo a mí ahora, morena Ay, hombre Qué lindo Corena Corena Abre el brazo a ese pobre necito de Jai Ay Vamos, doctoros Llevele la rata Que yo le vi ¡Gracias!